Se dice en punto de la tarde, bienvenidos a una nueva edición informativa en enlace en noticias. A continuación conozca los hechos que son noticias en la ciudad y región. Bienvenidos. Autoridades dieron a conocer la captura del sujeto que en días anteriores había hurtado elementos electrónicos al establecimiento Hogar con Ultrasan. Al propietario le fueron devueltos dos celulares. Un aparatoso accidente de tránsito se registró este fin de semana dejando como saldo a dos muertos y entre ellos una menor de 10 años y una mujer de 60 años de edad. Jornada de limpieza y envejecimiento fue la liderada en el mirador de la represa por la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio. Y en los deportes, corredores de Barranca Bermeja se preparan para disputar la Vuelta a los Santander del 29 de julio al 1 de agosto. Y al cierre, se cumplió en el Paseo de la Cultura este fin de semana una muestra fotográfica por diferentes artistas de la ciudad. Con el patrocinio de producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Autoridades dieron a conocer la captura del sujeto que en días anteriores había hurtado elementos electrónicos al establecimiento comercial como Ultrasan. El propietario les fueron devueltos dos celulares. Frente al hurto cometido en el establecimiento de los trodomésticos y que quedó registrado en cámaras de seguridad, el mayor Carlos Ardila, comandante del primer distrito, anunció que fue capturado el sujeto, quien días anteriores había robado dos celulares y un computador en Hogal con Ultrasan de Barranca Bermeja. El día de hoy nos encontramos con el señor Gregorio, administrador del establecimiento comercial como Ultrasan, quien fue víctima en horas de la madrugada el día sábado por parte de un habitante de calle que violentó las puertas e ingresó a este establecimiento y sustrajo dos celulares y un computador. Al mismo tiempo, el mayor Carlos Ardila aseguró que se le hallaron en su poder alucinógenos y los dos celulares que habían sido hurtados en la madrugada del sábado 17 de julio. La Policía Nacional le está informando de que este sujeto fue capturado por nuestras unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que se le recuperaron los dos celulares y que se le incautó también varias cantidades de estupefacientes que al parecer estaba expendiendo. Decirle y ratificarle también que tiene un proceso abierto por el delito de hurto a comercio y por daño en bien ajeno. El día de hoy entonces le hacemos entrega al señor Gregorio de los dos celulares que le recupera la Policía Nacional. El señor Gregorio Ortiz, administrador de Comultrasan, Barranca Bermeja, agradeció a las autoridades por el resultado de la recuperación de los elementos. Como administrador de nuestra cooperativa, miles de agradecimientos a la policía por el resultado de esta operación que fue bastante ágil. Como ya sabemos, el sábado sobre las cinco y media de la mañana esta persona ingresó al almacén y ya tenemos recuperado parte de los elementos que se llevó. El comerciante reiteró el llamado a los uniformados a que este tipo de personas puedan judicializar para que no se siga cometiendo estos hechos. La parte judicial, porque la policía que hace su trabajo de perseguir a esta persona y capturarlo y colocarlo en manos de las autoridades, para que no sean tan flexibles y permitan que estas personas prontamente estén en la calle haciendo todo este tipo de fechorías, porque ya lo hace la primera vez, esté seguro que estos son personas ya reincidentes y ya conocen la norma, entonces la policía los captura, ellos saben que lo llevan allá y a los pocos días están otra vez en la calle. La Policía Nacional reitera el llamado a la comunidad de seguir anunciando cualquier tipo de delitos a la línea 123 o a los números del cuadrante. Un aparatoso accidente de tránsito se registró este fin de semana, dejando como saldo dos muertos, entre ellos un menor de 10 años y una mujer de 60 años de edad. En horas de la noche del domingo 18 de julio ocurrió un trágico accidente de tránsito dejando como saldo dos personas fallecidas, entre ellas una menor de 10 meses y una mujer de 60 años de edad. El hecho ocurrió en el sector de Hermitaño, vía La Lizama, en Campo 23. Las otras personas lesionadas fueron trasladadas por el Cuerpo de Bomberos Bruntarios de Barranca Bermeja a centros asistenciales de la ciudad. Ante este accidente, habló el capitán Andrés Felipe Mosquera, jefe seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Donde un vehículo tipo automóvil al parecer invade el carril contrario y colisiona contra un tractocamión, dejando un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas una menor de 10 meses y una femenina de 60 años. Las otras tres personas fueron remitidas al centro asistencial en la ciudad de Barranca Bermeja, las cuales no revisen gravedad. Asimismo anunciaron otro accidente de tránsito de un automóvil y un tractocamión. En el kilómetro 140 se presenta un accidente de tránsito, donde una camioneta colisiona contra un tractocamión, al parecer por invasión del carril contrario. Deja un saldo de tres personas lesionadas, las cuales no revisen ninguna gravedad. Las autoridades entregaron recomendaciones al momento de manejar en las diferentes arterias viales de la región. Impartimos una serie de recomendaciones a todos nuestros usuarios viales para evitar precisamente este tipo de fatalidades, respetar y acatar las señales de tránsito, no exceder los límites de velocidad y verificar el estado de su vehículo antes de emprender su viaje. Se espera que los conductores a la hora de transitar por estas vías principales lo hagan con total responsabilidad para que no ocurra este tipo de hechos. La Policía Nacional entregó en las últimas horas el balance del fin de semana, dando como resultado a 34 personas que fueron capturadas por delitos como tráfico y porte de estupefaciente, la incautación de 341 dosis de estupefaciente, tres motocicletas y tres armas blancas. Esto en el desarrollo del plan choque, en el que la hace la paga, construyendo seguridad. La Policía Nacional en desarrollo del plan choque, el que la hace la paga, construyendo seguridad y en desarrollo de acciones contra la delincuencia común y a través de la prevención, el Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y las diferentes capacidades institucionales, lograron durante el fin de semana la captura de 34 personas por delitos que van desde el tráfico y porte de estupefacientes, tráfico y porte de armas de fuego, acceso carnal abusivo. Asimismo, se lograron la incautación de 341 dosis de estupefacientes, la incautación de tres motocicletas y tres armas blancas. La planeación policial, enmarcada en la prevención, nos permitió atender durante el fin de semana un total de 381 llamadas ingresadas a través de la línea de emergencia 1-2-3 y más de 850 a las PDA de los cuadrantes, donde los motivos de policía más requeridos fueron la riña y alteración de la tranquilidad. En la aplicación de la Ley 1801, Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, fueron aplicados durante el fin de semana 72 comparendos en todo el departamento, de los cuales 51 fueron aplicados en el distrito de Barranca Bermeja, a personas que han presentado comportamientos contrarios a la convivencia. Por solicitud de un fiscal en Puerto Boyacá, un juez con función de control de garantías dictó media de aseguramiento en centro carcelario contra cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial en los reincidentes dedicada al tráfico de estupefacientes en dicho municipio. Que un juez con función de control de garantías impuso media de aseguramiento privativa de la libertad en contra de cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada Los Reincidentes, que tenían injerencia en el municipio de Puerto Boyacá y se dedicaban al tráfico de estupefacientes. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir en concurso con el delito de tráfico, fabricación, porte, comercialización y distribución de sustancias estupefacientes. A lo largo de la investigación, se pudo determinar que estas personas realizaban dicha actividad delincuencial en los barrios Villanueva, Chambacú, Cristo Rey y otros municipios aledaños de Puerto Boyacá. Asimismo, durante el procedimiento realizado por la Policía Nacional del Departamento del Magdalena Medio y la Fiscalía General de la Nación, se logró la incautación de una motocicleta y tres teléfonos celulares, ello en dos diligencias de registro de allanamiento que se generaron en esta municipalidad. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con resultados y atacando de manera directa el flagelo del microtráfico que afecta a la seguridad ciudadana. En Chrome tienen todos sus servicios odontológicos listos para recibirte de manera biosegura. Así tu sonrisa saltará a la vista. Visita su página www.cron.com.co Comité Distrital de Paro de Barranca Bermeja convoca a Asamblea Popular mañana martes en el Parque Camilo Torres. Desde el pasado 21 de noviembre de 2019, Colombia salió a las calles para visibilizar la crisis social, política e institucional. El Comité Nacional de Paro y el Movimiento Social en general presentó una propuesta llamada Pliego de Emergencia que no fue atendida. Ante esto, el pasado 28 de abril del 2021, Colombia volvió a salir a las calles y el mundo fue testigo de la violación sistemática a los derechos humanos de que fuimos víctimas por el delito de salir a las calles a expresar nuestra indignación. Fue así como hoy podemos reportar 70 personas asesinadas, 80 personas que perdieron su vista en manos de la acción desmedida de la Policía Nacional y del ESMAD. Ante la ceguera del gobierno y la sordera, este paro nacional social continúa. Y este 20 de julio conmemoraremos el grito de la independencia, unos yendo a Cali, otros a Bogotá. Y nosotros aquí en Barranca Bermeja nos concentraremos en el Parque Pipatón a las 8 de la mañana y en la plazoleta Camilo Torres Restrepo a las 4 de la tarde para seguir caminando la palabra y organizando nuestros pliegos de peticiones que nos muestren el camino para seguir esta lucha y para decir que el paro nacional social está vivo y que paramos para avanzar y que por eso viva el paro nacional. A Bestec Tecnología llega a la gran feria del computador y la impresora del primero al 31 de julio. Descuentos y regalos por compras seleccionadas. Bestec está ubicado en la calle 49, número 1076 del sector comercial. Tecnología al alcance de tus manos. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. En Chrome tenemos todos nuestros servicios odontológicos listos para recibirte de manera biótica. Así, su sonrisa saltará a la luz. Visita www.cron.com.co John Alcides Beltrán Lobo descansó en la paz del Señor el día 18 de julio de 2021. Su esposa, hijos y familiares comparten esta triste noticia. Estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116, versículo 15. Jardines del Silencio informa que en la oficina principal se atenderán el horario habitual de 8 de la mañana a 12 meridiano y de 2 de la tarde a 5 de la tarde de lunes a viernes. Las visitas al parque cementerio se harán de lunes a domingo de 7 a 11.30 de la mañana y de 2 a 4.30 de la tarde. Durante los servicios de entierro se permitirá el acceso al parque cementerio de un máximo de 10 acompañantes. Durante el servicio de exhumación de restos óseos se permitirá el acceso al parque cementerio de un máximo de 5 acompañantes. Las personas que tengan familiares enterrados en el Campo Santo y hayan cumplido el tiempo de inhumación deben acercarse a las oficinas para acordar planes de pagos, descuentos y la exhumación. Llevo más de 20 años comercializando frutas y verduras en la central de Abasto de Bucaramanga accedí a la línea de crédito Santander Responde. El trámite fue muy sencillo, me prestaron 100 millones de pesos y eso me sirvió para reactivar nuevamente el negocio y poder seguir trabajando ya a base de la crisis que tuvimos en la pandemia y poder seguir generando más empleo. Fue muy importante porque nos dieron un periodo de desgracia y todavía no hemos pagado la primera cuota y nos dieron una buena oportunidad para reactivar y seguir adelante. La tasa de interés es muy baja, muy buena. Muy agradecido con Valcoldes y la gobernación de Santander por darnos esa gran oportunidad para seguir adelante. Confía en el poder de tu sonrisa. Octavio Vesga, nuestro mayor logro es verte sonreír. Te esperamos en la tienda de hogar con ultrazambarra en Cabermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial, financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA. Por libranza o por crédito personal, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Consultores de seguros MB, tu aliado estratégico para estar bien asegurado. Nuestro portafolio de productos y servicios está soportado por las mejores compañías de seguros legalmente constituidas en el país para cubrir sus riesgos. El Instituto Politécnico José Celestino Mutis ofrece educación semestralizada para adolescentes y adultos en las modalidades de básica primaria, básica secundaria y educación media. Matrículas abiertas. Inicio de clases mes de julio. Calle 54, número 2472, Barrio Galán, por la panadería Punto Fijo. En Redecol, trabajamos día a día para que la cultura del reciclaje se implemente en todos los hogares de Barranca Bermeja, cumpliendo con el compromiso del cuidado al medio ambiente. Haz parte del cambio por ti, por mí, por el futuro. Recicla. Redecol ESP. Primero que todo, darle muchas gracias a Dios por brindarme esta oportunidad para darle las gracias a la financiera Comultrasan que me ha apoyado en mis actividades agropecuarias que ha tenido hasta este momento y que Dios les dé muchas bendiciones y feliz aniversario financiera Comultrasan. Gracias por continuar con nosotros y presten mucha atención, alerta informativa. En Veolia, Aseo, Santander y Cesar comunicamos que el servicio de recolección diurno en Barranco Bermeja, mañana 20 de julio, inicia a las 5 de la mañana por las protestas programadas. Por esta misma situación, se pueden presentar retrasos en la operación nocturna del mismo día. Agradecemos a toda la ciudadanía su comprensión. Nuestros planes de contingencia y emergencia se encuentran activos para garantizar la total cobertura de la operación en las zonas de influencia. Veolia tiene el firme compromiso de trabajar arduamente para prestar sus servicios esenciales. Y en otras noticias, jornada de limpieza y embellecimiento fue la liderada en el mirador de la represa por la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio. Una jornada de limpieza y sensibilización en el mirador de la represa fue la adelantada por la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, tal y como lo explica la titular de ese despacho, Caterina Gómez Jiménez. Se ha integrado varias sectoriales, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Gestión del Riesgo, por supuesto la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, tratando de tomarlos los espacios que tenemos en Barranca Bermeja y servirlos para que la gente no solo venga a disfrutarlos, sino también que los cuide. Y hemos hecho una jornada de limpieza, de pintura y de lavar el puente, pero además nos tomamos la zona para hacer una sensibilización y enviar un mensaje a la ciudad. Realmente desde este lugar no queremos ver más muertos, queremos que las personas lleguen aquí, disfruten y se devuelvan vivos a su casa. La comunidad, entre ellos el sector pesquero, ha destacado todo lo que ha sido esta jornada en cabeza de las entidades ya mencionadas. Me parece que es muy bueno porque este es uno de los sitios turísticos de Barranca Bermeja, es la imagen de Barranca Bermeja, entonces para la gente que viene a visitarnos y para los mismos barranqueños vengamos a disfrutar de esta belleza de la represa. Se espera que a corto plazo este tipo de jornada de limpieza y sensibilización continúe, no solo en este sector, sino en otros lugares del distrito. Líder comunal del barrio Antonio Nariño exaltó el estado en el que quedó la vía fertilizantes. Marco Santos, veedor y miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Antonio Nariño de la Comuna 6 de Barranca Bermeja, habló sobre el estado de la vía nacional de fertilizantes, señala que está en buen estado. Se estrenó la vía de fertilizantes comuneros, una vía que estaba prácticamente en el abandono hace 5 o 6 años y hoy día con la ayuda de Dios primeramente que todo, del contratista, de los ingenieros de infraestructura que estuvieron al tanto de este proyecto, los líderes de cada una de las juntas y la veuría que estábamos ahí pendiente de esto, se llegó a un fil estérmino. La movilidad se arregló un 100%, ya los hoteles no sufren por el polverín, la venta de empanada, asaderos de pollo, las bombas. Quedó muy, pero muy buena esta vía. Marcos asegura que fue una obra que esperaron por mucho tiempo y que beneficia a comerciantes, conductores y transeúntes. Por ello pide hacer buen uso de ella y cuidarla. Quiero dejarle este mensaje a cada una de las personas que transitan por esta vía y que vivimos acá en la Comuna 6 y también al turista, que por favor cuidemos esta vía, los andenes, porque es muy importante cuidar los proyectos que nos dejan. Ese es el mensaje que de pronto nosotros les dejamos como los líderes que estuvimos ahí al pendiente de ese proyecto, un proyecto que llevaba muchos años y que no se había podido hacer. El miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Nariño agradece la obra a quienes la hicieron posible. Ante un accidente de tránsito exija ser trasladado a la Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. En nuestra sección de Vida y Salud, conozca el nuevo reporte entregado sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 120 son los nuevos casos registrados de COVID-19 al corte de este domingo 18 de julio de 2021, para un total de 1.320 casos activos en Barranca Bermeja, lo que significa una reducción considerable de números de personas que portan el virus. Dos hombres de 34 y 61 años de edad lamentablemente fallecieron por cuenta de esta enfermedad. De igual forma, se notificó la recuperación satisfactoria de 132 personas. Sin embargo, el número de personas que permanecen en una unidad de cuidados intensivos no disminuye, pues son 77 quienes luchan por sus vidas. 113 permanecen hospitalizados y 1.130 se recuperan en sus casas. 129 son las muertes que se han registrado a la fecha y aunque se han presentado una leve reducción de casos, las autoridades piden a la ciudadanía no bajar la guardia, acatar las normas de toque de queda y ley seca y cumplir con los protocolos de bioseguridad. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Ya volvemos con más información a Enlace Noticias. Regresamos para proteger tu vida y tu salud. En Gloria León Salón cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad. Nuestros clientes son nuestro tesoro. Gloria León Salón, belleza que innova. Gracias al apoyo de la financiera como Ultrasan, la financiera de los sueños. Hoy en día tengo más de 600 niños en mi club deportivo Boca Junior, que no es una escuela de fútbol sino una microempresa. Esto se lo debo a la financiera como Ultrasan, a la financiera de los sueños. Hoy en el aniversario quiero darle gracias a toda la gente que creyó en mí y en especial a la financiera como Ultrasan, como le digo, la financiera de los sueños. ¿Sabías que ahora es más fácil comercializar tus productos por internet y llegar a más clientes potenciales? Todos nuestros empresarios podrán acceder a Compra Región, el primer marketplace 100% santandereano, que busca contribuir a la reactivación empresarial y generar nuevas oportunidades de negocio. Si eres empresario santandereano y tienes tu matrícula mercantil renovada a 2021, regístrate fácilmente ingresando a www.compraregion.com. Diligencia el formulario y confirma tu cuenta. Haz clic en Vender ahora e ingresa la información de tu empresa. Espera verificación del administrador y sigue los pasos. No lo pienses más. Vende tus productos por internet e impulsa tu negocio. Una iniciativa desarrollada por Andale y las Cámaras de Comercio de Barranco Bermeja y Bucaramanga. Llegó Don Quinto al autoservicio La Quinta. Por mercados familiares mayores o iguales a 50 mil pesos que incluye un producto de milo, más frutas y verduras, participa en un bono de 400 mil pesos. Son 25 ganadores. Oferta válida del 8 al 31 de julio de 2021. Aplica en condiciones y restricciones. Mi nombre es Viviana Bautista Puentes. Soy la esposa del locutor de la emisora de Yarguíes Estéreo, John Jairo Martínez, el vacile de la mañana. Hola, ¿qué tal? En 10 minutos estaré en el vacile de la mañana aquí en Yarguíes Estéreo. El COVID llegó a nuestras vidas. Desafortunadamente, mi esposo se contaminó. Sus últimos días en UCI fueron muy críticos, muy tristes, muy preocupantes. Cuidemos nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros. Es muy triste lo que está pasando. El COVID me arrebató a mi esposo, al padre de mis hijos, un gran ser humano. Quiero concientizar a la gente de Barranca Bermeja que nos cuidemos. No más muertes en Barranca. Si hubiera existido la vacuna en el tiempo que mi esposo estaba vivo, pienso que se hubiera salvado de alguna manera, lo hubiera ayudado. Yo apoyo la vacuna, sí a la vacuna. Concienticémonos, no más muertos. Gracias. 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 No esperen más para empezar esos proyectos que siempre ha querido. En creme aportes con Ultrasan. Lo vamos a apoyar. Como Ultrasan. Multiectiva. Vigilado Súper Solidaria. En Motos con Ultrasan encuentras la moto que necesitas. Marcas con gran reconocimiento y respaldo. Financiación hasta 36 meses con la tasa más económica del mercado. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Te esperamos en la calle 49 número 1611. Consultores de seguros MB, tu aliado estratégico para estar bien asegurado. Nuestro portafolio de productos y servicios está soportado por las mejores compañías de seguros, legalmente constituidas en el país para cubrir sus riesgos. Contáctenos al 301-707-5063. Electrofem, ilumina tu vida. Electrofem, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofem, ilumina tu vida. Seguimos con más información en enlace en noticias. En los deportes, corredores de Barranca Bermeja se preparan para disputar la vuelta a los Santander del 29 de julio al 1 de agosto. Cinco corredores de la ciudad junto al experimentado Marvin Angarita, por estos días se entrenan para buscar su mejor nivel y representar a Barranca Bermeja en la vuelta ciclística al Gran Santander. Tenemos una buena preparación, hemos venido preparando muy duro, muy fuerte, haciendo ya las etapas de la vuelta y pues tenemos buenos corredores, tenemos para pelear a los volantes, tenemos buenos escaladores para la clasificación general y creo que vamos a hacer una buena carrera. Llevamos tres meses de preparación, nos ha tocado ir a entrenar a otros terrenos, pues ya que el terreno de Barranca es un poco plano, aproximadamente llevamos tres meses de pura disciplina, dándole, sin parar. Los corredores que representarán a la ciudad en esta vuelta son Ember Oviedo, Ronald Tobar, Hélder Reames, Edgar Robles y Carlos Díaz. Una carrera muy dura, de mucho fondo, gracias a Dios hemos venido teniendo una buena preparación. Lo bueno que es acá en Santander, las dos primeras etapas, pues la primera la conocemos muy bien, ya la hemos hecho. Para mí la etapa más complicada sería la etapa dos, que sale de pie de cuesta, sube el picacho y va a Berlín. Es una etapa demasiado dura, donde hay mucha montaña, donde entramos a un páramo, tenemos que estar muy bien ubicados, tenemos que estar alimentándonos, hidratándonos para que nuestro cuerpo nos funcione al 100% y no tengamos ninguna falencia. Estos pedalistas se preparan bajo la orientación de Guillermo Ferreira. Bueno, hemos hecho unos kilometrajes asimilando sobre la clásica que se va a hacer. Hemos estado Barranca, Bermeja, Berlín, hemos estado de Berlín a Pamplona y de vuelta, Berlín, Barranca, Bermeja, la semana pasada fuimos de Cimitarra hasta Barbosa, Santander, luego regreso. Hemos estado corriendo también por allá en sur de Bolívar, en la cual nos hemos ganado el 1, 2 y 3. La vuelta a los Santanderes se cumplirá el 29 de julio al 1 de agosto, partiendo desde Barranca, Bermeja. Alianza debuta hoy en la Liga, segundo semestre. El equipo de Barranca, Bermeja, enfrentará a Equidad, seguros a partir de las 8 y 5 de la noche. Alianza Petrolera cerrará la primera fecha de la Liga del segundo semestre en la noche de hoy. El equipo de la ciudad recibirá a Equidad, seguros a partir de las 8 y 5 de la noche en el estadio Daniel Villa Zapata. Los dirigidos por el técnico Uber Boder concentraron en la tarde de ayer con 18 jugadores. Esta es la nómina de jugadores convocados para el primer partido del segundo semestre. El último partido entre petroleros y aseguradores terminó con un empate en la capital de la República. Tres fechas se han disputado el torneo de comerciantes que se disputa en la cancha sintética. Tres fechas son las que se han jugado el primer torneo de fútbol para comerciantes en cancha sintética. Ese fin de semana se jugó una fecha más del torneo de los comerciantes y empresas de Barranca, Bermeja, donde hubieron varios encuentros muy disputados. El último encuentro entre la playita y el equipo clínica primero de mayo. Un gran partido donde mostró un gran nivel estos equipos que se vienen jugando cada 8 días aquí en la cancha de Valero. Durante el fin de semana se llevó a cabo la programación. La verdad es que es muy placentero para la organización de este gran evento deportivo que se está haciendo en Barranca, Bermeja. De los 12 equipos participantes clasifican los 8 primeros, donde se jugaría ronda de eliminación directa. El primero con el octavo, segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto, donde jugarían una ronda de eliminación, clasificaría a los 4 finalistas para jugar la semifinal y la gran final. Son 12 equipos los que disputan este campeonato. La verdad es que este torneo ha sido un éxito en total. Hemos cumplido con las normas de bioseguridad y esperamos que se diga así para que estos comerciantes que muy poco hacen deporte, practiquen cada 8 días esta clase de deporte. El goleador del torneo está Imer Seija, de ornamentación es Yarrí con 7 tantos. El goleador en veteranos es Juanca Medina con 3 anotaciones. En otras noticias, en el Coliseo El Castillo se llevó a cabo el Festival de Danza Folclórica Infantil por la Reconciliación de la Paz, provincia Yarríguiez y distrito especial, del 18 de julio hasta el 20 de julio. Esta actividad se trata porque en 2019 se hizo el primer Festival de Danza Folclórica por la Paz y la Reconciliación para recuperar los valores y los principios de nuestras raíces colombianas. Ese año, el 2021, estamos realizando el segundo Festival con el fin de recolver, incentivar, motivar a la niñez en el folclor colombiano para alejarlo de muchas cosas, lo que es la drogadicción. Y también el Festival busca buscar artistas nuevos que sean trayectorias y ellos sean los que representen a Barranca Bermeja, a un festival nacional o internacional. La Fundación Niños y Niñas Constructores de Paz es buscar, es lograr que por medio de este festival recuperar los valores y los principios de la cultura de nuestro distrito especial, Barranca Bermeja. Hago la invitación para que el próximo año, si Dios quiere ya por el tema de no haber pandemia y ahora podamos hacerlo al aire libre, porque este festival de este año se hace en puerta cerrada y por Facebook Live, apoyado por la C10 y por la alcaldía, y también agradecimiento a todas las entidades que es San Silvestre, Jumbo, la C10, Alcaldía Municipal de Distrito Especial, la doctora de la Secretaría de Familia y la Mujer, a todos los amigos que hacen parte de la cultura y aquí de Distrito Especial de Barranca Bermeja. Y se cumplió en el Paseo de la Cultura este fin de semana una muestra fotográfica. En Vive el Arte, específicamente con la muestra fotográfica cultural de Barranca Bermeja, queremos resaltar y exaltar el talento de los fotógrafos de la región. Aquí podemos encontrar aficionados, estudiantes, profesionales e incluso personas que sencillamente les gusta la fotografía y que la hacen con celular, que hoy en día se ha convertido en una herramienta bastante importante del día a día de todos y cada uno de nosotros. Por segunda ocasión, en lo que va de este año, tiene lugar en el Paseo de la Cultura Calle 60 del Barrio Galán, una muestra fotográfica organizada por gestores y creadores culturales del distrito. Bueno, totalmente invitados a este espacio en donde busca visibilizar el trabajo y el arte que quieren expresar cada uno que hacen fotografía desde una cámara profesional, desde un celular. Entonces, este es el espacio idóneo y bueno, totalmente invitados para que una vez al mes nos vengan a acompañar y compartamos todo este ejercicio de mostrar nuestra ciudad a través de la fotografía. En general, el balance de la actividad cumplida ha sido exitoso, de allí el anuncio de sus organizadores de iniciar desde ya lo que será una próxima muestra. Y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Empresa de comunicaciones solicita asesores comerciales con experiencia en ventas. Interesados enviar hoja de vida al correo electrónico sugerencia arroba enlace a televisión punto com. O traer hoja de vida a la carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. De Barranca, Bernina. Empresa a nivel nacional requiere asesores comerciales con o sin experiencia. Interesados enviar hoja de vida al correo electrónico prevescolsas arroba gmail punto com. O traer hoja de vida a Enlace a Televisión. Asesoría de tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula. Todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095.